El pasado sábado comenzó un nuevo torneo de divisiones formativas de la Liga Esperencina de Fútbol. Se puso en marcha el torneo clausura de inferiores con actividad para los tres equipos de San Carlos. Lo más destacado de la fecha fue sin dudas el clasiquito, como le dicen, el partido entre argentino con su categoría juniors y central, que se vieron las caras en el 12 de enero. Allí se enfrentaron decanos y sabaleros. En pre-octava, que es la categoría que se juega siempre antes de las divisiones oficiales, que no es competitiva, pero que de todas maneras también la comentamos, hubo triunfo 6-0 para argentino, un triunfo bastante abultado para los chicos albicelestes. Y después pasamos a las categorías oficiales. En octava fue triunfo 1-0 para central, con un gol de Santino Botelli. En séptima hubo un empate sin goles. En sexta triunfo 2-0 para argentino, Juan Funes y Emiliano Vallejos, los autores de los goles. Y en quinta división central se impuso por 2-0, Tomás Bartolet y Pablo Ábalos. Recordemos que la quinta de central viene de ser subcampeona, tras perder la final con Alumni Laguna Paiva. En este caso, debuta en este nuevo torneo con una victoria en el Clásico, ante los chicos de los juniors de Argentina. El balance final, entonces, dos victorias de central, un empate y una victoria de argentino. Y si querés, le sumás la victoria en proctava, que eso dejaría todo más o menos igual, 2-2 para cada uno. Y todos contentos, de alguna manera, en lo que nos dejó este clasiquito entre argentino con sus categorías juniors y central. Esto es lo que tiene que ver con lo que sucedió en el 12 de enero. Pero también tuvimos actividad con las otras categorías, con los otros equipos de San Carlos. Por ejemplo, argentino, con sus categorías oficiales, estuvo visitando a Valgrano de Zapereira, únicamente en quinta y en sexta, que son las categorías que tiene Valgrano. Las otras quedaron libres, las otras categorías argentino, la séptima y octava, no tuvieron actividad. La sexta, que todavía está festejando el campeonato, arrancó con un empate sin goles ante Valgrano de Zapereira. Y la quinta se impuso por 4-0, con un doblete de Tomás García y un doblete de Tomás Reynoso. Mientras que Unión Progresista, que también metió un par de categorías en los play-offs, ahora no me acuerdo cuáles, pero tuvo un buen año también, o viene teniendo un buen año el Depor, visitó a Argentino de López, y estos fueron los resultados. Octava fue triunfo 1-0, con un gol de Benjamín Cerato. En séptima, empataron sin goles. En sexta, fue triunfo 2-1, Joaquín Harman y Juan Borges, los goles del Depor. Y únicamente hubo derrota en quinta, 2-1, con un solitario gol de Matías Pizarro para Unión Progresista. Estos son todos los resultados que nos dejó la primera fecha. Vamos a los siguientes cruces, que van a ser el día sábado, por la segunda fecha. Central estará recibiendo a Atlético Frank, en el FDL. Argentino, con sus categorías oficiales, visitará a Argentino de López. Argentino, con sus categorías juniors, visitará a Libertad. Y Unión Progresista recibe también en su estadio a Argentino de Frank. Fecha 2 del torneo clausura de divisiones inferiores de la Liga Esperanzina.